Es el que me gusta el sniper, güey. Ahí hay un vato. Enfrente. 238. 105. ¡Oh! ¡Los dos, güey! ¡No nos reventamos! ¡Qué bonito de mí, güey! Uno le baja el escudo y el otro le baja de un putazo. ¡Oh, no mames! Trabajo en equipo. Trabajo en pinche equipo.